Dios les bendiga amigos, bienvenidos a este canal Madre Guerrera Vlogs, mi nombre es Paty, para los que no me conocen, el día de hoy voy a estar haciendo la organización y depuración de la ropa de mi niña más pequeña, así que espero les guste el video, acompáñenme, comenzamos. Bueno, aquí es la sala y aquí tenemos este mueble, en ese mueble tengo los pantalones de mi esposo, entonces también ese va a ser uno de los cambios que voy a hacer. Ese es el clóset de mis hijos, es muy grande como pueden ver y en esta área de aquí tengo la ropa de mi niña, aquí tengo juguetes, ahí tienen zapatos, aquí va a haber también un cambio, entonces quiero enseñarles más o menos cómo está para que se den una idea del cambio que va a hacer. Bueno, este es mi cuarto como muchos lo conocen y en este mueble tengo la ropa de mi niña. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 draußen do si cortas is tutto de la ropa de mi niña la voy a pasar para ya pasar para pues para ya para que vean lo que vamos a hacer. Bueno amigos pues aquí ya está depurada de las playeras, los pantalónes y Pyke ب enquintos, corta voy a depurar los suéteres y vestidos pilas y pijamas. Gracias. 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 amigos pues esto fue el resultado final aquí esta es la caja de la ropa que depuré todo se lo voy a sacar no sé si voy a hacer un paquete un bando un paquete y los voy a vender aquí quedaron sus vestidos ya colgué todos los vestidos los delgaditos y los gruesos ya se quedó nada más con estos esos son sus chamarras y suéteres chalequitos aquí en este cajonero en el primer cajón puse lo que son los sets o trajecitos completos así como pants todo eso en el segundo cajón le puse todas sus blusitas y sus playeritas en el tercer cajón le puse todos sus pantalones de mezclilla pants mallitas y faldas y en el último cajón te puse suéteres delgaditos y pijamas ese fue como quedó bueno amigos pues esto es todo por este vídeo espero les haya gustado el resultado espero que también nos pueda este motivar a que puedan hacer esta organización y depuración y a mí me encanta hacer eso porque yo siento que como que se te reinicia la vida me gusta porque queda todo más espacioso por ejemplo en este caso que mi niña tiene su ropa doblada este siempre le pongo lo mismo porque porque lo va usando este lo lavamos lo volvemos a guardar entonces la ropa se va quedando abajo y se va acumulando entonces por eso es que saca tanta ropa después cuando depuramos porque hay mucha ropa que no le queda y siempre anda con la misma ropa entonces eso es por eso es que me gusta hacer esta clase de depuración porque siento que se renueva la ropa y es como si tuvieras un guardarropa no lo esperan el próximo que va a ser el mío así que nos vemos en el próximo vídeo gracias bye bye